Bueno, chicos, yo creo que los demás no se van a conectar, ¿verdad? Que ya les escribí ahí, pero bueno. De todos modos, ya habíamos dejado instrucciones para el día de hoy, ¿verdad, chicos? Ya habíamos visto qué era lo que teníamos que hacer, pero se los recuerdo, ¿verdad? Es este circuito que ya les dejé yo ahí en... ¿Cómo se llama esto? Entonces, ya les dejé ahí en la... ¿Cómo se llama esto? Ya les dejé en la plataforma, ¿verdad, chicos? Lo único es de que aquí está con SR, ¿verdad? Y tiene 5, entonces nosotros solo le vamos a hacer unas pequeñas modificaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto no es SR, es J y K. O sea, todos son J y K. ¿Estamos? Todos. J y K. No SR, J y K. ¿Sí? Y solo vamos a usar 4. J y K. ¿Sí? Entonces, vamos a eliminar esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá. Este quinto elemento no va a ir, ¿sí? Entonces, como esta Q es la salida, ¿verdad, chicos? Entonces, significa que ahora esta Q va a ser la salida. Esta de acá. ¿Sí? Entonces, esta va a ser mi salida. ¿Sí? Recordémonos de que ese piso, ¿verdad? Es entrada en paralelo, salida en serie. Entonces, solo vamos a eliminar ese quinto, ¿vieron? No vamos a hacerlo con 5. Solo vamos a hacerlo con 4. Recordemos que es el 74, 76, ¿verdad? 74, 76. Que es el que tiene el PR. ¿Sí? Puede aparecerles como PR o puede aparecerles como Z. ¿Verdad? Z. ¿Sí? Este... Acá también el clear. Este es el clear, ¿verdad? Clear o el reset. ¿Verdad? Este CL puede estar ahí como clear, que es limpiar, ¿verdad? O como reset. Creo que más les aparece a ustedes como reset, ¿verdad? Más que como clear. Entonces, igual, si se dan cuenta, lo único que está es... Está conectado ahí con las compuertas NAN, ¿verdad? Han conectado ahí con las compuertas NAN para que en cualquier momento pudiéramos, pues, borrar, ¿verdad? Para eso sirve este desplazamiento de carga. Pero, ok. Entonces, chicos, comencemos a armarlo, ¿verdad? Y acá en el reloj, pues, ustedes dependen, ¿verdad? Normalmente lo hemos estado probando con el pulsador o con el 555, ¿verdad? Pues, con cualquiera de los dos. Solo recuerden que el 555, pues, debe de ir un poquito más lento de lo normal, ¿verdad? Para que se pueda ir viendo, se pueda ir viendo toda esta situación, ¿sí? Ok, chicos, ¿estamos con eso? Sí, profe. Chicos, ahí se acuerdan, por ejemplo, yo vi que Hélder no me mandó su tarea. Fue uno de los que la hizo, en taller, de la semana pasada. ¿De cuál, profe? ¿Ah? ¿De cuál? La tarea de la semana pasada, Hélder. Ah, pero ¿cómo era con el botón, profe? Entonces, hasta hoy compré el micrófono. Todavía no lo he desarmado. No puede ser, Hélder, hombre. Bueno, está bueno, pues. Sí, yo me quedé extrañado y dije, este Hélder, ¿qué sería que no mandó su tarea? Sí, profe. Este día no fue comprar el micrófono. Ah, bueno. Bueno. Bueno, pues, chicos, démosle, pues. Siempre con cuidado a la hora de conectar el micrófono, Hélder. Gracias. Gracias. Gracias.